Hola, soy Dara Villar, de la Comarca Petrolera. Quiero contarles que a mis 11 años he ganado mi primer premio Latinoamericano de Oro. Quiero agradecerle a Funcon Latino por darme este premio. Me lo gané siendo cantautora con el tema Amigo voy a darte un buen consejo. Estoy muy agradecida y quiero decirle a la Argentina, al Neuquén y a la Comarca Petrolera que fueron bien representados. Gracias.